Tú, llegaste a mi vida para enseñarme Tú, supiste encenderme y luego apagarme Tú, te hiciste indispensable para mí Y, 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 con los ojos cerrados te sequí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti Y, 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 y El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque si No eres la persona que pensé Que creí, que pedí Y mientes, me haces daño y luego te arrepientes, ya no tiene caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentir. Y llegas cuando estoy a punto de olvidarte, busca tu camino en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí. Hoy llegas cuando estoy a punto de olvidarte, busca tu camino en otra parte. Mientras busco el tiempo que perdí, que hoy estoy mejor sin ti. Que hoy estoy mejor sin ti. Que hoy estoy mejor sin ti.